Y es muy común y se dice, si van al acto, estos negros van por el chor y la coca. Y se le dice, ¿por qué le dan la quesa y dan casa a los negros? Entonces, es tan grosera la actitud perversa de la visión respecto del vulnerable, que a mí me da por pensarlo, es el primer tema. Nadie va a ningún lado por el sándwich y la coca. Y si nosotros vamos a un acto que lleva unas cuantas horas, y yo le quiero dar un sándwich y una coca al compañero, ¿por qué está mal? ¿Por qué? Y lo de la casa es lo mismo, pero lo del sándwich gráfico, porque si los sándwiches dieran gobierno, señores, Estados Unidos lo gobernaría Ronald McDonald. El segundo tema aparece después de algo doloroso para todos nosotros, por lo menos para los que lo quisimos y lo quisimos bien, que es cuando muere Néstor. Entonces aparecen los vivos de siempre, que se le tiraron a Cristina encima para pegarla en los tobillos, tantas veces como sea necesario, de forma tante, que caiga de rodillas cuanto antes. Y aparece el primero, yo no voy a hacer nombres, porque no me parece que esté bien, solamente voy a dar las iniciales. En el primer caso, aparece uno que es Rosendo Fraga, y dice, ella sola no va a poder, dice, la envío, ella sola no va a poder. Entonces empieza a hacer todo una locuración, ¿por qué ella no va a poder? ¿Por qué es débil? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué cosa? Y nosotros empezamos a buscar, ¿a qué se parece esto? Y encontramos un autor, que ya te voy a decir el nombre, un autor que decía más o menos lo mismo. El autor se basaba en la mujer, en la debilidad de la mujer, o cuando la mujer era débil, ante la posición del hombre con el que estaba, para denostar la sociedad. La sociedad se comporta de la misma manera que ese tipo de mujeres. Así decía este personaje. Es que Hitler, en mi lucha, papá, pavada de tipo te dijiste para parangonarte, ¿no? Pero eso no nos bastaba. Entonces nos fuimos a la Universidad de Lomas a buscar el observatorio, que los observatorios están para observar, gracias a Gabrielito Mariotto, que esa mano nos la dio él también. Y ellos nos dieron el trabajo que aparece después del 27 de octubre del 2010. Y todos los diarios salen parecidos. Todos van al palo contra Cristina. Todo el palo contra Cristina. A los tubillos para que caiga de rodillas. Buscaba la vuelta. Y termina con otro de los grandes padres, de la periodismo argentino, cuyas iniciales es Joaquín Morales Solá, que dice, ella es débil. Chao. Listo. Ustedes, como saben, ella es débil. Y tiene que negociar con todos o no gobierna. Como habrán visto, ha sucedido lo que él decía. Gracias. 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 Gracias.